el azúcar es uno de los componentes que está incluido en todos los alimentos y dependiendo de cada uno de ellos está en mayor o menor medida esta sustancia es indispensable y necesaria para el funcionamiento y metabolismo del cuerpo hay dos tipos de azúcar unos que llamamos simples otros que llamamos complejos los simples son los que podemos absorber de manera rápida que podemos encontrar digamos en los dulces en el mercado en el azúcar como tal la panela y los complejos son los que vamos a encontrar en el grupo de las harinas las raíces a los tubérculos esas raíces y tubérculos están contemplados en las papas yuca plátanos entonces estas funciones que están comprometidas dentro de los azúcares es transportar otras sustancias que se ingieren en los alimentos cuál es la cantidad adecuada que debe consumir un individuo en cada etapa de la vida en bueno eso es una pregunta muy específica y eso se hace de manera individual cada vez que uno está de pronto tratando a un paciente o una persona la cantidad de azúcares está determinada de manera individual obviamente en las etapas de la vida de primera infancia adultez y vejez van cambiando en la medida que también nosotros nos vamos moviendo un poco menos tengo que tener en cuenta la actividad física el peso la talla vemos que los azúcares son necesarios pero su consumo excesivo es un riesgo potencial para la salud según informes del hospital universitario san ignacio la diabetes es una causa de 17 mil muertes en colombia para concluir veamos algunas recomendaciones por parte de la doctora laura para aquellos pacientes que tienen principio de diabetes como recomendación mantener siempre una alimentación fraccionada no pasar por periodos prolongados de ayuno de no estar consumiendo ningún alimento prevalecer alimentos que contengan carbohidratos como lo mencionaba anteriormente complejos porque ellos van a tener un poquito más de proceso y de trabajo en el organismo para ser metabolizados o digeridos por el organismo prevalecer también entonces en el consumo de frutas de pronto las que son de colores verdes o disminuir o restringir un poco el consumo de frutas rojas y